Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA Online, tuneando en la Bottom Dollar Bounties DLC, update digo. Y bueno, el día de hoy vamos con el penúltimo carro que quiero tunear, y digo penúltimo porque es el último del DLC que llega, llegaron muy rápido. Cosa rara en Rockstar, entonces por eso están especulando que a lo mejor empiezan a sacar algunas capturas de GTA VI o más info y demás, y por eso quieren que nos concentremos en eso, quién sabe. Pero aparte, aunque es el último carro, también quiero tunear este, ya tuneamos un coche a patrulla, pues ahora quiero tunear una camioneta a patrulla que llegó de las nuevas, creo que era la Bravado Dorado. Es una camioneta que me gusta, entonces quiero verla tuneada a ver qué tal queda, ¿no? El día de hoy pues toca tunear este que es el Benefactor, Borges Lackhammer, vaya nombre. Pero este, tiene un, o sea, está hecho para Drift, puedes ponerle la mejora de Drift y demás, supongo que los tuneos igual serán de Drift. Aunque yo quizás no le pongo lo de Drift, por ahora, a lo mejor es el tuneo si será así, ¿no? Vamos a ver qué tal, y espero pronto pues hacer el video de juntando todos los tuneos en un solo video, a ver si les interesa también, ¿vale? Le ponemos a poner cubiertas, kit ancho, esto, en Need for Speed siempre que tú no tratas de poner el carro ancho, y este es el primero que veo que dejan echarlo aquí en GTA Online, esto es muy chido, la verdad, yo encantado. Esto lo ponemos al máximo, y sí, con la patria me voy a quedar sin dinero, pero bueno, todo sea por bodios, ¿no? Para que tengan más contenido para ver, pero bueno. Defensa mortal de serie, una placa europeo, europea digo, sin barra con faros, sin placa y luces antiniebla, defensa urbana o día de carrera No sé si esta o esta Yo creo que esta por la placa, que es una placa que se ve distinta, ¿no? Este difusor de carreras de circuito de circuito simple, o sea, sin pieza como en el Need for Speed Unbound, ¿ok? Urbano Urbano simple o grande simple Ok Es que los difusores normalmente no me gustan O sea, no me gusta como se le ve Pero todos son difusores realmente Entonces yo creo que le pongo ese Aunque no me encanten Motor al máximo Escape de serie Cromado, que a ver si hay unos dobles Escape grande Cromado Cubos de explosión Chacotán Y grande de oro Mira, ya que es de oro lo voy a poner solo por eso Pero me gustaría que ya que tiene esta otra hendidura a la derecha Pues que fueran dobles los escapes, pero bueno Parrilla de serie De sigilo Pintada Dorada Le voy a dejar la dorada Porque no sé si la dorada combine con el color que le pongamos al final Entonces por eso, ¿vale? A ver si no se me olvida Cubre faros Slipper de plástico Cromadas Pintadas Doradas Tomas delanteras Tomas delanteras Faro de circuito Usaste como tomas de aire ahí junto al foco Ok Le pondré esta y si no le voy a cambiar a lo mejor las Las coberturas, ¿no? Quizás ya veremos Bueno, el adorno benefactor Dorado Toma doble Cuádruple De carreras De circuito Y mejora Turbo Doble V8 Uy, no sé Es chido con el motor Aunque como la patroya le puse el motor de fuera Ya que la uso, no me gusta Si le pongo este, yo creo Así comenten si les gusta la del motor Le pongo ese, yo creo De Shannon Todos los miones Pero al final le ponemos el color Pintura la vemos después Esto lo tiene Sin rejillas Raya trasera Alerón de toldo Ahí arriba de la ventana, ok Y rejillas Le pongo el aleróncito ese Placa Le ponemos el nombre Y pues yo creo que está Repintado Color secundario No sé cuál es Ah, es el color de abajo Ok, lo voy a pintar nomás para Tener referencias Si hay algo más de ese color Pero creo que no Paldones de serie Arcos lisos De circuito De circuito O carbono de circuito Splitter Cromado Pintado De color secundario De oro O de circuito Puse este pintado Y luego ponemos el color A ver qué tal Alerón Alerón Vaya tontería No sé si esté bugueado O es La babosada De Rockstar Del carro Le pone alerón extremo Y es un mini alerón Ahí Parece de juguete Te ve chistoso Lo pondré nada más Por las bromas Pero bueno Vamos a ver qué hay De fábrica Cola de pato Ok Atornillado Para drifting Que se parece al otro Pero en grande De alto rendimiento GT RS Esos me encantan Que están unidos Así como a los lados Alerón de pista Batalla de loops Maestro de circuito Le ponemos ese Que es el que me gusta Este Aunque el chiquito ese Se ve Se ve bien vaciado O puedes poner Película solar doble Me gustaría ponerle Solo la de abajo Quizás Pero bueno Mira ya que es como De drift Todo Las ponemos Suspensión La bajo un poco Transmisión mejorada Turbo tuneado Ruedas Esto es lo gacho Mi hello rider A lo mejor puede Lo que le queda Al carro Realmente Estos rines Como que le quedan A este carrito Vamos a ponerle Esos Mira Los de serie No los había visto Tan raros No sé Si esos O esos Creo que realmente Para hacer drift Como que no quedan Pero si no le pongo Estos para pintarlos Quizás ponerle Algo distinto A lo que pongo Siempre Ahí comentenme Que les parece Esto nunca lo suelo Poner Vamos a ponerlo Y a ver si El carro Tiene que dar En negro Para que combine Como chido Antibalas Ventanillas Las oscurecemos Un poquito Ahora si Llego para variar Un poco Vamos a ver Tanto un De drift No parece Tienes como más Variaciones de carreras Que no sean drift O sea no está mal Pinturas A ver que hay Rallas negras dobles Ahí se notan Raya negra Benefactor Que no la veo Esto sí voy a pintarlo Porque no se ve Color principal clásico Blanco Que puede que haya Algo blanco Pero bueno Ahí están Las rayas negras Raya negra Benefactor Ok Raya blanca Igual Benefactor De carreras Negra Así como Llamitas Aquí Ok Me tira de carreras Esto me gustó De atrás Plateado Así Bueno más o menos Así grisecito Y nada más Lo pintas de enfrente Bueno Inferiores negras Esto también me gusta Acá mira La normal Y ya está El detalle Ahí No está mal Y de hecho Hasta me Me atreveré A dejar el carro Blanco Para que combine Con las llantas Y eso Blanco rojo Y negro O sea No se hace ponerle Esta O esta El gris No me acaba De encantar Ese gris Pero me gusta Ese de un color Y enfrente De los otros dos colores Ese de llamas No está mal Vamos a ponerle Este Vamos a ver El repintado Metálico Metálico También puede ser Negro Claro Grisecito Rojo Rojo También puede ser Realmente ¿No? Rojo Fórmula Quizás Pues va No me la pienso Tanto Acarado Así Para que brille O que no brille Que no brille Va Color secundario O puedes ponerle Solo otro color También Usar tres colores Pensé en poner Esto blanco Para que sea Rojo De arriba Y abajo Negro Y blanco Todo lo de abajo Negro Y blanco Me gusta Como se ve rojo Sinceramente Mira Me gusta Pero Vamos a ponerlo Blanco así Para que combine Como con la llanta ¿No? Aunque Una parte de mi Quiere dejarlo en rojo Pero bueno Comenzan Si les gustó Más en rojo O en blanco Eso de abajo A ver Color de neón Pongo que lo pondré Rojo Quiero ver esto Voy a dejarlo así Con las tomas de aire Ponerlo rojos Azules Dorados Iridescentes Ponerle estos Ahora si Mira Rojitos Ya que esto Nunca lo pongo O estos pintados También Lo pongo así Estos faros No me encantan Pero digo Como para variar Un poco Los tuneos Y demás Le pongo eso así Para que haga Distintivo al carro Aunque luego Lo acabe vendiendo Después de hacerle Un test ¿No? Y a ver si De hecho le hago Dos test A este Uno normal Y uno de drift O sea En el mismo circuito Normal Y luego lo probamos Este de drift A ver que tal De hecho si me apresurara En el video Mejor este Bueno no porque Tengo que venir a ponerle La mejora Y demás No pues no Le hago dos videos De test Uno normal Y de drift Quizás Coméntenme Si les interesa Creo que aquí No hay nada más Luces Ya no Pintura Ya está Cubiertas También así Anchas Más anchito El carrito No está mal Ruedas Color de ring Negro ¿No? Vamos a ver Rojo No está mal Me gusta Pero estoy Entre negro Y rojo A lo mejor Lo pongo Negro Porque es más Normal Pero me atrevería A ponerlo rojo La verdad Igual Cualquier sugerencia De cómo se ve mejor Para ustedes Ahí coméntenlo Humo rojo Y Creo que es todo Me falta el aleroncito Nomás Pero Creo que ahí está Creo No está mal Hay un carrito De carreras Y digo A lo mejor un día Le hago test Pronto No creo guardarme Este carro Este lo hacemos Test normal Después le pongo La mejora de drift Y lo probamos En el circuito Pero Haciendo drift A ver qué tal ¿No? Así para que se vean Los faros Yo creo Y pues bueno Coméntenme Qué les parece Qué les gusta Qué pieza Le cambiarían Qué le quitarían Qué color Le cambiarían O por cuál Lo reemplazarían Ahí los leo Espero que les guste Este contenido Y quieran seguir apoyando Amo tunear Entonces espero que a ustedes Les guste Este tipo de videos ¿No? En la descripción Dejo como digo Mi link Playlist Para que chequen Más contenido Y muchas cosas Que les pueden interesar Mucha info interesante Sin más La miniatura Por ahí La ya veré De qué lado La hago ¿No? Me espero a que se quite Soy de la agencia De celebridades Pero bueno Espero que les haya gustado Que apoyen Que quieran seguir bien Nos vemos en otros videos Gente Y a ver si pronto Tuneo la patrulla Aunque me quede pobre En el juego Y ya pues después Por octubre O así Ya subiré O noviembre Incluso A finales Este un video Tuneando todos los De este DLC En un solo video ¿Vale? Todos los videos Juntos en uno Si pueden Un par de semanas Hago el del Chop Shop Y a final de año El del Bottom Dollar Bounty ¿No? Ya veremos Nos vemos gente Y adiós ¡Gracias!